Es Magos Temple, tío, tabula rasa, yeah, haciendo covers de mis propias canciones, y dice, tío, no, yeah, como es, como es, eh. Dicen que el tiempo es relativo y también dicen que yo no escribo, yo describo el ritmo y doy placer, perdón, damos placer, lo saben bien, Magos Temple, pa' que temple, ese caliente humor templario, eh, yo, ah, hasta la polla de andar y en cada paso descalzo, pisar cristales, me duelen los grilletes que se ponen los mortales, atrapado en una sombra, agazapado entre portales, su mano detestable, colmo de la estupidez, sabiendo que no sabe nada, nadando en su mar de fe, yo, Soy esa duda que os han defender, tú eres la ruga, estereotipo, tirano del ser, esto es tabula rasa, it's not a game, I don't play with time, coast, I play with my mind, haciendo música para que la escuchéis y deleitéis el rollo rage del MT que tienen face to face. Haz de tu vida lo que quieras, pero no dejes que nadie engaño falte a tu persona mientras vivas, luego ya si mueres, mueres ya la mierda, es lo que tiene Magos Temple, alimento para hormigas, yao, yo soy rapero, pero quiero a mi rockera, bebo whisky, fumo bueno y suelo ansiar tu tercio pelo, nena, espera en la pradera, 17 primaveras, luego en verano pecamos hasta que otoño nos hiera. Es simple, te quiero y quiero quererte por siempre, sentirte libre y suave me persuades con tu mente, tú haces que pierda el miedo a tener miedo y con tus medias mido el cielo que nos cubre en este frío diciembre. Espérame nena, espérame, sí, espérame nena, espérame joder, espérame nena, espérame, sí, espérame nena, o déjame, o déjame, y has tenido mucho tiempo pa' vestirte, yeah, o déjame perra, y has tenido mucho tiempo pa' vestirte, yeah. Magos Temple, hijos de puta, 2017, one shot a la cámara, cabrón, con el Tony, entre olivos, que os follen, yeah. ¡Gracias! ¡Gracias!